Por si todavía no los conocen, les presento a los muchachos de calibre 50, la nueva sensación del corrido alterado 100% hechos en Mazatlán, Sinaloa. Por eso durante mi más reciente visita a este hermoso puerto, me di a la tarea de encontrarlos, y vaya sorpresa que me tenían. Oigan, qué gusto estar aquí en Mazatlán y conocernos. Me habían hablado muchísimo de calibre 50 y finalmente están aquí conmigo. Benditos a Dios, aquí estamos. Muchas gracias, de verdad, gracias por visitarnos, por visitar esta hermosa tierra. Vamos a dar un paseo, vamos a recibirlos como ustedes se merecen, vamos a dar un paseo por ahí en barco, vamos a pistear, vamos a estar a gusto y bueno, para que conozcan un poco más de calibre 50 y de todo lo que es Mazatlán. ¿Por qué vas a encontrar otra? Hombre, pues ante tanta amabilidad de los muchachos, luego, luego, le fuimos y volgando y a la mar nos hicimos. Y de verdad les aseguro que conocer Mazatlán desde el mar y al lado de calibre 50 es otro mundo, ¿eh? Aquí descubrimos que estos divertidísimos jovencitos están llenos de talento y por eso en tan solo 11 meses de haber formado la agrupación están colocadísimos en los primeros lugares de popularidad. El primer tema que estuvimos promocionando fue el infiernito, que fue el primer corte que estuvimos manejando del disco de Renador Morir. Después viene el corte de Culiacán contra Mazatlán, que fue un dueto con Gerardo Ortiz y por ahí con mi compa que también está trabajando mucho para ir para Estados Unidos. Fue precisamente esta canción a dúo con Gerardo Ortiz, a quien conocen desde la infancia, que les abrió las puertas a la fama, logrando más de 4 millones de hits en el popular sitio de internet, YouTube. Pero curiosamente, hasta el día de hoy, no habían concedido entrevistas a ningún medio de los Estados Unidos, como la ven. O sea que su madrina oficialmente soy yo. Así es, la primera, la primera sí es, la que nos va a llevar para allá, va a ser que nuestra música cruce fronteras. ¿Cuál es la esencia de la agrupación y cómo es que se logra tener tanto éxito en tan poco tiempo? Debe haber un secreto. Pues yo digo que el secreto es trabajar, trabajar, trabajar. Yo digo que no, ahorita no hay que descansar nada, hay que aprovechar el momento. Hay muchas circunstancias que se están dando a favor del grupo. Te digo, por ejemplo, pues los corridos que está de moda, ¿no? A pesar de que parte de la fama de Calibre 50 son precisamente los narco corridos, ellos no sienten temor ante la ola de violencia dentro del género regional mexicano por una importante razón. El peligro siempre está, ¿no? Yo digo que no, es ilógico que alguien te quiera hacer algo porque cantas un corrido, a no ser que estés casado simplemente con alguien y que nada más le cantes a alguien. En la cuestión de Calibre, no, tenemos la línea de corridos que nosotros tocamos son genéricos, totalmente genéricos, no van dirigidos a nadie y aparte no somos un grupo 100% corrido. Susana, ya estoy planeando mis próximas vacaciones a Mazatlán, Sinaloa.